Dos ministros, una secretaria de Estado, el presidente de la Junta, desembarco de cargos populares para ensalzar la contribución del Made in Galicia al Made in Spain. Para España la contribución de Galicia resulta vital. Como una palanca de desarrollo y desde luego de recuperación de la economía. Como una visión ciertamente positiva de lo que es España. Porque las jornadas sobre la marca España se convirtieron en un relatorio de una España y una Galicia de récord con el apoyo del Gobierno central. Más de 6.700 millones de euros para culminar las grandes infraestructuras. Esta misma semana podremos unir definitivamente con tren de alta velocidad La Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo y Orense. Saben que lo vamos a terminar dentro de pocos días. También las obras que van a hacer posible que llegue el AVE a Galicia. Estamos ganando la batalla al aislamiento. No hay campaña electoral sin promesas e inauguraciones del AVE sin balances y golpes a los contrarios. O falar no te encancelas, es decir, se puede hablar mucho, pero el problema es hacer. Ahora parece que se puede hacer política sin tener un proyecto, pero espero que sea una moda tan temporal. E hizo una defensa acérrima de las políticas de Rajoy. Estamos todavía en medio de una tormenta, pero hemos logrado enderezar el barco. Hemos logrado que no naufragase. Ahora toca creérselo porque dice que los españoles somos los que peor imagen tenemos de nosotros mismos.